Esta es una historia amorosa que viene dedicada para todo el mundo Caminando por la vida, encontrándome a un camino oscuro Sintiendo como haciendo mis sentimientos El primer paso de la vida, estoy enamorado, quien le dice Desen, te ponme la cabeza de la vida, te ponme la cara, te ponme la cara Yanıp tutuşunca, te ponme la cara, te ponme la cara Quiero que nunca te vayas de mí, mi cariño solo para ti No te olvidaré así Görür görmez seni inan aşık oldum, titredim zon gibi aşktan sarhoş oldum Çekindim utandım, nefes alamadım, bakışını yakalayınca dayanamadım Gözlerin gözünde hemen yanıma gelince dilim tutulup orada kendimden geçince Bir laf bulamadım, orada öyle de kaldım, hadi birazcık cesaret kızım başaracağım Quiero que nunca la vayas de mí, mi cariño solo para ti No te olvidaré así En un verano de pasión yo la conocí, nos miramos frente a frente con frenesí Y ella me dijo papito que tú piensas de mí y yo le dije Mami, tú eres lo más bello que te has visto en mi vivir Me enseñaste a ser otro, me enseñaste a sentir Compartiste tus momentos dándome tu corazón Por eso vida mía te dedico esta canción Quiero que nunca la vayas de mí, mi cariño solo para ti No te olvidaré así Quiero que nunca la vayas de mí, mi cariño solo para ti No te olvidaré así Pero que nunca la vayas de mí, mi cariño solo para ti No te olvidaré así El que bakışta, âşık oldum, kim ne derse desin seni Kafama kork, tadını alınca, yanıp tutuşunca Karar verdim seni benim yapmaya El que bakışta, âşık oldum, kim ne derse desin seni Kafama kork, tadını alınca, yanıp tutuşunca Karar verdim seni benim yapmaya Lo mismo que vengo bajando, que vengo subiendo el ritmo La música que viene saliendo entro de mí Lo mismo que siento por ti, arraparte y tenerte y comerte y moverme loco si no puedo verte cerca de mi Si, así que si mamita, si Quiero que nunca te vayas de mi, un cariño solo para ti, no te olvidaré así Quiero que nunca te vayas de mi, un cariño solo para ti, no te olvidaré así Esa es mi historia amorosa sabiendo las cosas buenas, caminando pa' la fita con mi chiquis sin problemas, improvisando La chica ya viene descargando, el ritmo al reggaeton su cero y mire que, 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 que yo quiero